Tabares Villalobos El país de allá, el país de allá que se debe ya estar preparando para el arribo del gobierno de la mañana la próxima semana a la gran ciudad de Nueva York. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, estuvo ayer en la zona de Fort Myers en Florida, impresionando el desastre que dejó allí el huracán Ian. Ya son más de 109, se contabilizan por lo menos 109 los muertos en la zona de la Florida devastada por el huracán. Yo creo que fue interesante ver al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, un adversario acérrimo del gobierno del Partido Demócrata. DeSantis apunta a ser el próximo candidato del Partido Republicano ante la posibilidad de que Donald Trump no se pueda presentar o de que el Partido Republicano rechace la posibilidad de que Trump lo represente nueva vez en la boleta, Ron DeSantis aparece como el de mayores posibilidades para ser el próximo candidato presidencial republicano. Él le agradeció al presidente, le dio la bienvenida al presidente Biden, bienvenido a la Florida, presidente. Para nosotros es un gran placer, un honor que trabajemos juntos en diferentes niveles del gobierno, le dijo. Y allí también estuvieron los senadores del estado de la Florida, que son republicanos ambos, tanto Marcos Rubio como Rick Skak, estuvieron también presentes ahí, recibiendo y caminando junto al presidente de los Estados Unidos, que comprometió la ayuda del gobierno federal, le dijo a la gente de Florida que el gobierno no se va a ir hasta que no concluya el trabajo y que además de la ayuda de emergencia federal que llega a través de la agencia para el manejo de desastres, la FEMA, también el gobierno federal va a hacer llegar ayuda a través de la administración de pequeños negocios, el departamento de vivienda y desarrollo urbano y otros departamentos del gobierno a través de los cuales se puede llevar ayuda. Yo creo que eso es importante. Ya el lunes el presidente Biden había estado en Puerto Rico en una labor también similar. Nos vamos al Brasil y su proceso electoral del día 30 de este mes de octubre, ya la segunda vuelta. El de ayer, tanto Bolsonaro como Lula han iniciado inmediatamente los esfuerzos para captar apoyos, para buscar el voto para esa segunda vuelta, pero yo creo que el de ayer fue un día sumamente importante para Luis Inacio Lula da Silva. Ya las encuestas empiezan otra vez a darlo como favorito, pero a las encuestas les fue muy mal en la primera vuelta. Entonces, no nos vamos a centrar en lo que están diciendo ya las encuestas. Nos vamos a centrar en lo que fueron los apoyos públicos que se expresaron ayer a favor de Lula da Silva. Por ejemplo, la candidata Simone Tebet, que fue la candidata del movimiento democrático brasileño, que quedó en tercer lugar con un 4.16% y casi 5 millones de votos, expresó ayer su apoyo públicamente a Lula. Dijo que lo va a apoyar porque reconoce el compromiso de Lula con la democracia y la constitución y que ella lo va a apoyar de manera, o sea, ya públicamente, ella se había manejado que lo iba a apoyar, pero ya ayer lo expresó públicamente. Ciro Gómez, el otro candidato, el que quedó en cuarto lugar, que cogió cerca de 3 millones de votos, también expresó ayer su apoyo para Lula. Ya los dos candidatos más próximos, tercero y cuarto lugar, ahí hay alrededor de 7 millones de votos, han comprometido su apoyo para Lula. Aunque la política no es matemática, pero yo entiendo, Rosendo, que esos dos apoyos son sumamente importantes y Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, se va a convertir nuevamente en presidente de Brasil. Aunque la política, como muy bien dicen allí, no es aritmética, entonces si lo fuera, como quiera habría que revisar las cuentas, porque Bolsonaro recibió el apoyo del gobernador del estado Minas Gerais, el tercero más poblado de Brasil, y recibió el apoyo del gobernador Rodrigo García de Sao Paulo, el segundo más, el más poblado de Brasil. ¿Sabes cuántos votos sacó Rodrigo García? 4 millones 200 mil, sacó más que Ciro Gómez en el país entero. El gobernador Sema también sacó una cantidad de votos impresionantes, o sea, por ahí si sumamos... Esos eran apoyos, José Luis, que básicamente estaban comprometidos. El de Ciro Gómez en la izquierda igual estaba comprometido también. No, pero Ciro Gómez y la otra candidata pudieron muy bien declararse neutrales y dejarle que a su votante... Bueno, pero no lo hicieron. Pero apoyaron a Lula, yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, otros dos apoyos que se expresaron ayer, José Luis, el del expresidente Fernando Cardoso. Cardoso dijo que votará por Lula, que lo hace porque ha sido un defensor de la democracia y de la inclusión social en Brasil y que definitivamente él lo va a apoyar, que su voto va a ser por Lula. José Serra, el otro dirigente político brasileño de gran importancia, ha sido candidato a la presidencia dos veces por la centro derecha brasileña. Enfrentó a Lula en el 2002, Lula lo derrotó. Enfrentó a Dilma Rousseff en el 2010, Dilma lo derrotó. Pero ha sido presidente de la Cámara de Diputados y es actualmente un senador en Brasil y yo creo que es un político sumamente importante. Ese ayer... Mira, tú sabes que yo, al igual que todos acá, hemos estado dando seguimiento al tema de Brasil. Ahora, yo tengo mis reservas y de verdad que te lo digo, porque Bolsonaro es un Tyson en la política, es un peleador callejero. Por ejemplo, Bolsonaro tomó la decisión de echarse toda la comunidad LGTB encima. Le entró a dos manos, pero paralelamente con eso lo que hizo fue que dividió la sociedad brasileña. Y ese empuje que tuvo Bolsonaro en las últimas cuatro semanas fue como resultado de esa estrategia que lo llevó a él prácticamente a retarle cerca de 5 o 10 puntos a Lula. Yo por eso te digo, yo en lo personal, yo simpatizo con Lula. Ahora, Bolsonaro es un Tyson y a él no le va a importar, él va a seguir dividiendo la sociedad brasileña en dos. Bueno, todos la dividen, porque cada quien llama a Bajardo a su lado. En todo caso, quería sumarle a lo que ha dicho Rosendo. No, porque una cosa es tú dividirla en función del electorado, y otra cosa es tú dividir la sociedad entre buenos y malos. Y eso gusta mucho a los dos lados, a la izquierda. Eso no es bueno. Pero quien lo ha hecho Bolsonaro, no ha sido a la izquierda. Sí, pero eso no es bueno en política, precisamente. No, pero yo no tiene nada que pensar. Esos son precisamente los factores que están determinando que gente como Fernando Enrique Cardoso y como José Cera estén ahora apoyando a Lula. Lo que sí es bueno decir, porque no solamente ha recibido apoyos Lula, que los tres gobernadores de los tres estados más poblados de Brasil le anunciaron su apoyo a Bolsonaro. Ciertamente. Para no dejar la pata de la mesa coja. Y también los grupos cristianos se han adelantado con ese discurso radical de Bolsonaro. Un discurso. Votaron, los evangélicos votaron casi en un 100% por Bolsonaro en la primera vuelta. Tú destruyes la familia, tú estás apoyando el matrimonio de GDTV, tú eres esto, y yo soy el padre de la familia, el hombre. Un discurso. Una nueva versión del terruqueo, eso, ahora las derechas más conservadoras tienen ese discurso. Y así logran el extremismo que exhibía la izquierda en tiempo de Guerra Fría. Sergio Moro, el ex juez, el que condenó a Lula, ese que ganó una senaduría ahora, también apoyó a Bolsonaro. Claro, pero yo creo que con estos apoyos de ayer, por lo menos ayer, le fue muy bien a Lula. Y eso para la segunda vuelta va a ser muy importante. Miren. Ahora, me gustaría a Bolsonaro algunos audios criticando a Moro, porque no salió bien de su gobierno, porque era parte de su gobierno, y por conflictos entre ellos, confrontaciones, pues efectivamente tuvo que salir de forma anticipada. Ya en el ámbito nacional, señores, estamos a 6 de octubre, faltan 10 días para la contienda interna, esa consulta en el Partido de la Liberación Dominicana. Todo apunta a que las fuerzas internas se están polarizando entre Abel Martínez y Margarita Cedeño, aunque no se puede descartar a un Francisco Domínguez Brito, que es también un aspirante bastante importante. Francisco ayer precisamente decía que cuenta con la mayoría de las estructuras a lo interno del PLD, pero de acuerdo a lo que hemos visto, las expresiones públicas, algunas encuestas que se están manejando, la pelea va a ser entre Abel Martínez y Margarita Cedeño. ¿Tú nos puedes facilitar alguna de esas encuestas para ella hacer un comentario? Yo no sigo muchas encuestas, tú me conoces bien y tú sabes que yo... No, 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 yo por si acaso, porque yo me gustaría verla. Pero ahí publicaron unos estudios de intención de voto interna que hablan de que Margarita estaría en la delantera en varias provincias y eso despertó de una vez una corriente interna en el PLD de gente que comenzó a expresarse uno a favor de Abel, A mí lo que me gustaría ver, no los datos fragmentados, me gustaría ver el estudio completo para hacer un análisis un poquitico más objetivo. Bueno, yo no sé si yo estoy haciendo un análisis que no es objetivo. Yo no digo de ti, porque estoy hablando de los datos de la encuesta, soy yo. No, no, es que yo no manejo datos de la encuesta, yo me estoy refiriendo a lo que estoy... Nosotros hicimos un programa antes de ayer, ¿verdad?, en el PLD, hicimos el análisis amplio de cómo va... ¿Y tú qué crees? ¿Quién tú crees que va a ganar en el PLD? Yo, mira... No, yo no tengo una preferencia. Ahora, yo sí creo que el ganador va a estar entre Abel y Margarita, ahí es donde va a estar el ganador. Abel aparece, Abel aparece, como el que está concitando los mayores apoyos, pero a Margarita nadie la puede descartar. ¿Tú sabes que al año 1988, en el 88, cuando yo me inicié en el periodismo, me mandaban a Meteorología, y ya había un personaje que tú le decías, bueno, puede ser que llueve y puede ser que no llueva. Sí, pero ya... Hay un 50% de posibilidades de que llueva. Si llueve, el pronóstico es correcto y si no llueve, es correcto. Lo que tú me estás queriendo decir a mí es que me defina por uno, eso es lo que tú me estás queriendo decir. Y yo te puedo decir que la lucha es entre ellos dos, y que cualquiera de los dos puede ganar. Puede ser que llueve y puede ser que no llueva. Independientemente de que uno se vea con mayores posibilidades que el otro. Pero nadie puede descartar a Margarita como yo tampoco. No, yo no descarto a nadie. Como yo tampoco descarto a Francisco Domínguez Brito. No lo puedo descartar, porque es un dirigente del PLD con demasiado arraigo. ¿Y a Luis de León tú lo descartas? Y tú decir, Luis de León, yo no descarto a nadie. Ahora, sí hay aspirantes que tienen mucho menos posibilidades que otros. Yo no descarto a nadie. ¿Y a Karen la descartas? Tampoco la descarto. ¿Y a Marisa? Te dije, yo no descarto a nadie. Ahora, ellos saben que tienen menos posibilidades. Ahí la decisión está entre Abel y Margarita. Yo no descarto a Francia. ¿Y tú por quién votarías? No, es que yo no voy a votar en el proceso interno del PLD. Pero tú puedes votar porque tú no te viste ni un partido. No, 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 pero no me interesa votar en el proceso interno del PLD. Pero si tú me preguntas a mí quién va a ganar, yo te digo que entre esos dos está el próximo candidato presidencial del PLD. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias!